hola casineros aquí estamos otra semanita más primeramente quiero darle gracias a todas las personas que se han suscrito al canal varios varios muchos suscriptores nuevos que tenemos ya estoy súper contento la semana pasada no pudimos subir un vídeo porque bueno aquí hay una semana de una semana de vacaciones las las chicas también tienen sus cosas que hacer entonces tenemos que coordinar siempre para la clase y es a veces se hace un poquito difícil pero voy a subir también algunos vídeos yo solo donde hablo solamente sobre técnica que también es súper súper importante para para mejorar como bailadores bueno hoy venimos con el primer movimiento del nivel número 3 llamamos por el nivel 3 que bien vamos tan rápido estamos ya en el nivel 3 y hoy tenemos con nosotros a ana que nos va a acompañar en en esta clase para demostrar la vuelta de nombre 75 esta vuelta es una vuelta que bueno yo particularmente realizo mucho siempre lo hago bueno como yo puedo como seis vueltas como súper complicadas pues entonces utilizo el 75 para las partes más suaves de la canción eso ya es otro tema que hablaremos pero se adapta perfectamente hasta a cualquier a cualquier canción cualquier ritmo cualquier intensidad de las canciones una buena vuelta y hoy pues vamos a enseñar este movimiento tan fantástico pero primero vamos con el intro así que entra intro 75 vamos a demostrar ahora y yo cómo se hace y después vamos con la técnica que parece fácil pero no es tan fácil vamos allá 75 y 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 y dile que no aquí 1 2 3 5 6 7 lo vamos a hacer de este lado para que lo vean 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 5 6 7 dile que no posición abierta y aquí vamos ya ahora este movimiento como ven aparentemente sencillo pero tenemos una cosa un poquito complicada ahí con el brazo los hombres para que realmente la vuelta quede bien y además tenemos que respetar algunas algunas reglas que tenemos en el casino para que la vuelta realmente se realice como debe ser así que bueno vamos allá ahora vamos con la parte técnica de el 75 primeramente bueno la vuelta pues parte desde la posición abierta eso ya está claro así que vamos con la primera parte la vuelta comienza la vuelta comienza como si fuera un 70 ya estudiamos 70 si no has visto 70 pues por favor ahí está así que míralo para este vídeo porque si no entonces no vas a entender el 75 así que empieza con el principio del 70 chicas hacen lo mismo todos hacemos lo mismo o te piernas así mejor todos hacemos lo mismo en la primera parte del 75 así que no necesitamos volver a explicar lo mismo ahora a diferencia del 70 en el 75 en esta vuelta ahora en 70 terminamos aquí aquí el brazo termina aquí abajo en el 75 el brazo nunca llega aquí abajo el brazo va directo a la nuca 1,2,3,5,6,7 aquí es donde termina en el 7 mientras que en el 70 el 7 ya ustedes saben es aquí abajo no? pero ahora en el 75 pues terminamos aquí 5,6,7 ahora miren como estoy un poquitico miren como estoy estoy exactamente al lado de la chica ya ahora que es lo que yo hago aquí mi 7 mi paso número 7 fue mi derecha pues a quien le toca ahora pues por supuesto le toca a la izquierda viene la pausa y de ahí le toca a la izquierda entonces que es lo que yo hago 1 no te muevas no te muevas no te muevas ahora me toca el 1 que sería con la con la izquierda entonces yo hago 1,2,3 vieron lo que hice verdad? 1 paso al lado 3 porque? porque yo voy a dar una vuelta ahora a la chica y desde esta misma posición yo no lo puedo hacer ahí es imposible dar una vuelta aquí entonces yo me tengo que el 1 en el 2 ahora mi brazo ve? ahí yo puedo dar una vuelta a la chica ok entonces eso es lo que hacemos con el pie ahora que hago con el brazo aquí es donde viene la parte complicada a medida que yo al mismo tiempo que yo estoy haciendo este 1,2,3 yo tengo que cambiar la posición, la posición de mi mano y tengo que girar mi codo ya 1 fíjense 2 cambié la posición de mi mano y el codo subió no puedo mantener el codo aquí abajo y dar una vuelta así no? aparte de que es mala técnica no siempre va a resultar y la chica no lo va a entender y también puedo golpear a la chica si la canción es demasiado rápida y eso tiene un montón de porqués de porqué no se debe hacer entonces yo lo que hago es cambiar mi agarre y saco el codo arriba de forma en que la chica pase por debajo del codo como si fuera una persiana con una puerta eso es lo que tengo que hacer ve? entonces de aquí yo lo que hago es 1,2,3 vieron como gire? como de esta posición de estar al lado de la chica yo me muevo, me muevo y aquí giro un poquito buscando a la chica, buscando quedar de frente a la chica ahora lo vamos a hacer los dos al mismo tiempo para que vean en la posición en la que quedamos ve que de verdad 3 oh 1,2,3 miren como quedamos de frente a la chica aunque no exactamente de frente aquí un poquito al lado pero estoy de frente a ella estamos hay un contacto en el en el 3 ok? vamos a hacerlo desde el principio 3 y 1 2 3 5 6 7 y 1 2 3 fíjense la posición de los pies de Ana fíjense la posición de mis pies ninguno de los dos está así esto yo tengo una yo tengo una regla una frase un refrán como quieran decirle en el en el en las clases mía que digo que solamente yo estoy con los pies así uno al lado del otro dos veces en todo el baile al principio cuando le digo una chica quiere bailar conmigo y cuando le digo gracias por bailar conmigo solamente al principio antes de empezar la canción y después que se acabó la canción en el baile nunca estamos así nunca los pies están así como ven miren Ana como estoy y yo estoy así es decir siempre estamos así o así o así o así o así siempre pero nunca así ya como ven aquí llegué a un a un en el 3 estoy aquí y miren Ana como está viene la pausa y ahora aquí miren mi brazo donde está no estoy con el brazo aquí arriba cuidado no vamos a hacer movimientos innecesarios o posiciones innecesarias que nos pueden causar como estrés o contracción en los músculos entonces vernos más tensos y no tan relajados como se debe ver cuando bailamos ya así que mi brazo está aquí no está abajo porque de en si yo llevara mi brazo aquí abajo tendría que volverlo a llevar arriba entonces esto se convertiría en un movimiento innecesario que me haría gastar más energía de la que debo en el baile y por ende una mala técnica me puede hacer pues cansarme más rápido en una canción que ni siquiera a lo mejor nos cansaría una mala técnica puede hacer que nos canse entonces como ven no estoy abajo para no hacer movimiento innecesario pero tampoco estoy aquí que igual me puede cansar estoy aquí a mitad y ahora es donde viene la otra parte es hacer un tornillo tornillo se le llama un movimiento donde el hombre cruza la pierna por detrás la cruzamos una de esas pocas veces en que bailando cruzamos las piernas porque nunca cruzamos las piernas cuando bailamos pero aquí si lo hacemos para agilizar el para agilizar esa última vuelta para hacerlo más rápido que porque esa última vuelta se puede volver súper difícil con una canción un poco rápida entonces tornillo lo que hace es ayudarnos a girar un poco más rápido en lugar de solamente girar así ya entonces pues desde aquí vendría el tornillo ahora vamos a hacer otra vez todo el movimiento y caemos en ahí antes del tornillo verdad vamos allá una vez más los hombres 1, 2, 3 5, 6, 7 y 1, 2, 3 ahora viene 5, 6, 7 yo hago el tornillo y la chica en el 5, 6, 7 avanza alrededor del hombre para mantener el círculo que caracteriza el casino ok o la salsa cubana vamos allá 5, 6, 7 3 o 5, 6, 7 fíjense que yo termine en el 7 con el contacto con la chica de frente a frente yo termine en un 7 aquí y entonces en el 1 lo arregle para hacer un enchufla así no es como se hace mala técnica yo termine de frente a la chica ahora de frente a la chica ya yo hago entonces el enchufla y el dile que no ya cosas que aprendimos que ya sabemos ok esta parte esta parte no estoy ejemplificando aquí por ejemplo en el principio no estoy aclarando lo que la chica hace porque ya lo dimos y lo repasamos muchas veces en varias clases ya lo repasamos en en vuelta derecha en vacila la posición cerrada lo hicimos también en primera vuelta en 70 así que si no has visto estas vueltas si eres nuevo en el canal por favor suscríbete toca la campanita para para que pueda recibir los vídeos cuando cada vez que subimos un vídeo y y por favor denle like a los vídeos así yo voy a saber que les está gustando el contenido porque veo que están los vídeos tienen muchas vistas pero no veo como los likes entonces es como que les gusta no les gusta algunas personas han escrito comentarios muchas gracias a todas esas personas que han escrito comentarios super buenos eso me alienta mucho así que gracias a todos los que han escrito comentarios sobre los vídeos que les ha gustado pero por favor denle like a los vídeos así yo sé que les gusta así yo sé que que vamos por buen camino ok pues nada no toqué la técnica de la chica porque es la misma aquí 1 2 3 abierto 5 6 7 que hizo el círculo ahora 1 siempre detrás que la mujer marca 1 siempre detrás 1 2 3 y el 5 delante caminando el círculo hacia el hombre ya la chica aquí no tiene que hacer solamente tiene que respetar la técnica que ha aprendido hasta ahora y otra cosa muy importante que la chica tiene que tener que así yo le llamo en la escuela brazos de espagueti ya brazos de espagueti súper relajados mujer si tu brazo no está agregajado es imposible para el hombre poderte marcar las señales es imposible que tú puedas entender lo que yo quiero mostrarte si tu brazo es tan tenso porque si Ana contrajera un poco los brazos sería difícil por ejemplo no es imposible pero sería más difícil hacer esto o sería más difícil por ejemplo de aquí en lo general casi siempre cuando una mujer tiene los brazos muy tiesos esta vuelta casi siempre no sale porque cuando hago así la mujer tiende a forzarlo y a girar de este lado y hacen cosas súper raras ya por eso es que es importante relajar relaja los brazos brazos de espagueti siempre recuerda eso brazos de espagueti pero los espagueti después que los cocinaste no antes de cocinarlo así que claro con eso espagueti ya cocinado cuando están blanditos bueno vamos allá otra vez suave miren la posición del agarre volvemos a a recalcar los agarres estamos aquí recuerden que en la posición abierta estamos aquí la chica abraza mi dedo gordo y yo abrazo la mano de ella aquí estamos pero cuando yo voy a empezar la vuelta cambio el agarre y mis manos se van por debajo de la chica no cierro no aprieto los dedos gordos no los hago solamente mantengo el contacto con los dedos y aquí se va miren contacto con los dedos contacto contacto aquí fíjese que yo no estoy agarrando la mano yo solamente estoy manteniendo el contacto y aquí me es fácil cambiar la posición de las manos porque yo no la tengo agarrada solamente tengo contacto con las manos y la mujer no se va a soltar porque ella mantiene ese contacto sigo la vuelta contacto contacto ya fíjense que esta la mano de abajo vamos a ver otra vez la mano de abajo cuando yo estoy aquí miren como está mi mano de abajo yo no estoy agarrando a la chica cuidado miren es un contacto entonces lo que hago es que con mis dedos con los cuatro dedos hago esto y hago con un pequeño candadito ven para que la chica no se lo vaya a soltar en caso de que haya un poquito de presión con los cuatro dedos yo la mantengo la sostengo hago mi vuelta entera aquí todo el tiempo verdad fíjese que yo casi nunca utilizo los dedos gordos para cerrar a no ser que vaya a traer a la chica y le dile que no cuando la traigo ahí yo cierro con el dedo para un mejor agarre pero yo casi nunca utilizo los dedos gordos en los agarre siempre en contacto con las manos y esto es muy importante ok así que vamos allá otra vez y uno dos tres cinco seis el siete directo aquí y uno cambio el agarre codo arriba la vuelta tres y ahora tornillo cinco seis siete enchufla uno abajo dos tres cambio de lugar cinco seis siete y el dile que no uno dos tres cinco seis siete posición abierta ahora hombres vamos a rectificar vamos a corregir vamos a aprender el tornillo cómo se hace el tornillo el tornillo no es más que esta vuelta fíjense lo voy a hacer con un paso básico uno dos tres cinco ven cinco seis siete aunque yo hago el tornillo y estoy manteniendo mi paso básico yo siempre mantengo el paso básico nunca lo lo dejo de hacer esto me ayuda a mantener mi ritmo me ayuda a no irme del ritmo de la música ok lo vuelvo a repetir uno dos tres cinco seis siete lo voy a hacer más suave uno dos tres cinco seis siete fíjense que en el seis yo marco y todavía sigo girando en el siete ya termino porque ya estoy de frente ok voy a hacer solamente el cinco seis siete miren cinco seis siete ahora si tú bailas en un piso como este que es de tablosillo es un piso especial para bailar o algún otro piso de los de losas que rebala no necesitas no necesitas mucha técnica para para realmente hacer esto lo puedes inclusive hacer con el pie plano porque el pie igualmente va a girar pero si estás bailando en la calle si estás bailando afuera necesitas buena técnica para girar en un piso malo y ahí es donde se va a ver qué tan buen bailador eres así que vamos a aprender esto con buena técnica no me gire con un pie plano no me gire con todo el pie puesto en el piso se gira con la punta y o con el talón dependiendo de la técnica por ejemplo en el tornillo uno dos tres cinco miren mi cinco ahí mi pie está pegado no estoy un cinco no me hagas un cinco aquí está separado al lado por ejemplo me voy a poner de lado para que me vean que no me metan un cinco aquí ni tampoco me metan un cinco tan separado ni me metan un cinco eh así como muy casi en la punta del otro pie el cinco es la punta el cuando yo cruzo el pie ese cinco ese esa punta va exactamente en el talón del pie de izquierdo es decir que la punta de mi pie derecho cuando cruzo va aquí en el talón de mi pie derecho mírenlo aquí lo voy a hacer de lado para que lo vean mírenlo aquí ahí pegadito va tenemos que tener el control suficiente para poner el pie donde nosotros queremos no donde el impulso nos lleva cuidado esto es muy importante uno dos tres cinco ahí está donde yo quiero que esté uno dos tres cinco seis siete levante el pie marqué mi seis y mi siete uno dos tres cinco seis siete uno dos tres cinco seis siete ahí yo mantuve mi seis y mi siete lo cierto es de que este tornillo te va a ayudar en algunas vueltas muy complicadas te va a ayudar a salir exitoso así que práctica lo práctica lo muchísimo como decimos aquí la práctica hacia el maestro así que nada va a tener una herramienta que te va a sacar de varios aprietos en en canciones muy rápidas volvemos al baile de pareja ok pues dicho todo creo que hemos creo que he hablado sobre todo aquí entonces vamos a hacer ahora el 75 una vez más para que ustedes puedan ver realmente como se hace lo vamos a hacer aquí así de este lado creo que se va a hacer aquí 3 y 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 cambio de agarre 1 2 3 5 10 con la nuca 1 2 3 tornillos 5 6 7 enchufla con 3 5 6 7 dile que no posición abierta y 1 2 3 otra vez 5 6 7 cambio de agarre 1 2 3 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 6 7 dile que no posición abierta y 1 2 3 5 6 7 5 6 7 ya así que esta fue la vuelta de 75 N surf 5 7 6 7 7 8 7ように 8 muévanse mucho en círculo aquí yo no me muevo tanto para que el delay que no quede para ustedes y así lo puedan ver mejor, pero en realidad yo me movería un poquito más en círculo ya nada yo creo que esto ha sido el movimiento pronto tenemos un festival aquí en Noruega voy a intentar filmarlo algunas cosas del festival para que realmente vean como se realizan los festivales latinos aquí en Noruega, este festival se llama Karib Ganfilling, es un festival donde yo muchas veces trabajo en la producción también ayudando a una amiga que es la que dirige el festival pero también trabajo como instructor casi siempre todos los años este año lamentablemente no voy a trabajar porque le tuve que decir que no, tenía pensado operarme, tengo que hacerme una operación de la columna y yo no sabía si si mi operación iba a coincidir en esta fecha entonces no podía decirle que sí para después dejarla embarcada con el festival y clases y todo eso así que preferí decir que no pero no obstante eso creo que que voy a estar porque creo que al final no va a ser no va a coincidir la operación con esta con esta fecha así que como quiera voy a estar en el festival pues ayudándola y haciendo otra así que intentaré mostrarles todo lo que pueda voy a hablar con ella para para poder filmar clases y llevarle un poquito de lo que de lo que trata este festival así que después de todo esto es un canal donde no solamente enseñamos a bailar los enseñamos a bailar casinos sino que también es que un poquito como para para darle un poquito de información también sobre todo lo que pasa en lo que es referente al mundo de la salsa así que nada chicos este festival es en a finales de de octubre todavía falta un poquito así que vamos a vernos después en algunas clases pero nada ya estamos trabajando para ese festival esto fue todo por hoy así que gracias una vez más a todos los que están compartiendo porque sé que hay personas que están compartiendo el canal muchas gracias los aprecio lo aprecio mucho todo lo que están haciendo se los agradezco de corazón síganlo compartiendo por favor para que el canal crezca para que siga creciendo para que realmente haya una buena gente que realmente sepa bailar porque yo sé que es un poquito frustrante a veces llegar a algún lugar y quieres bailar de verdad hay gente que no sabe bailar así que este canal intenta eliminar eso yo creo que todas las personas por lo menos que hablamos español podemos bien entender las clases porque voy bastante suave y podemos encontrar buenos bailadores y bailar bien donde quiera que vayamos así que nada ese es el objetivo de este canal por ahora todavía no me ha dado por subir clases en inglés espero que pronto mi inglés no es tan bueno para eso pero bueno quizás con traducción sí se pueda así que nada gracias como digo siempre practica porque la práctica hace al maestro la práctica hace al buen casinero así que nada practiquen chicos gracias por todo suscríbanse si es la primera vez si es la primera vez que estás viendo este canal suscríbete y dale like dale like para saber que me gustó el vídeo ayúdame con eso y nada nos vemos en la próxima clase chao 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 chao